Este año quedó más que demostrado que en la familia de Pepe Aguilar lo que sobra es talento, pues en octubre saltó a la fama Ángela, la hija menor del cantante, quien con tan solo 15 años dio un show de primera al interpretar Llorona con gran maestría en la ceremonia de los Latin Grammys 2018. Sin embargo, cabe recordar que el intérprete de Por Mujeres Como Tú tiene otra hija llamada Annelise, de 16 años, que posee el talento característico de su familia. En YouTube puedes encontrar algunos de los temas que ha interpretado la guapa Annelise, entre los que destacan, Celos y Lobusk, este último, en colaboración con Ángela y su otro hermano. Aunque Annelise no ha sacado a la luz nuevo material musical, se ha mantenido activa en redes sociales, en especial en Instagram, donde comparte fotografías de su día a día, así como de los lugares que ha visitado al lado de su familia. Algo que resaltan mucho los internautas es el gran estilo de Annelise, pues además de posar ante las cámaras como toda una experta, viste de una manera sumamente elegante y chic. Annelise cuenta con 107.000 seguidores en Instagram y los internautas a menudo comentan en sus fotos que están muy al pendiente de sus pasos, y la han animado en varias ocasiones a cantar un poco más, en lugar de dedicarse al modelaje con comentarios como, que bellas Annelise y Ángela hermosas las dos talentosas sonrisa pulgar hacia arriba, y tú también cantas. O a que te dedicas arroba Annelise barra baja Aguilar porque pareces modelo y lo siento, pero Ángela Aguilar es maravillosa, tú, solo guapa. Con información del debate y la neta noticias fotografías tomadas de Instagram, arroba Annelise barra baja Aguilar, y TVY novelas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.